El alza de las últimas semanas al precio de combustible y gas preocupa a varios sectores. Integrantes de la Coordinadora de la Defensa del Consumidor se presentaron al Ministerio de Energía y Minas para presentar sus demandas ante el ministro y solicitar intervención del ministerio para detener el alza. También estamos pidiendo a las autoridades, en este caso señor ministro, que se analicen y se estudien alternativas para ver otras posibilidades de beneficiar al público como es la visión y la misión del Ministerio de Energía y Minas El ministro Luis Chang lo recibió y presentó un detalle de los factores que inciden en los precios actuales. También les garantizó que con el Plan Sentinela de la Diaco monitorea de manera constante, además del precio, la calidad del producto y que dará seguimiento a los planteamientos que le expusieron hoy, solicitando además que den datos específicos para hacer las verificaciones correspondientes. Ellos planteaban que en alguna medida han elaborado algunas denuncias a través del libro de la Diaco y que no han tenido ningún resultado. Nosotros nos comprometimos en este caso a recibir esta información y a requerir información, en este caso, al Ministerio de Economía como corresponde. Adicionalmente, planteaban dudas sobre cuál ha sido el comportamiento de los precios de los hidrocarburos y que en algunas zonas ha sido más elevado o cuáles son las acciones que en este caso el Ministerio emprende para la verificación de los precios y adicionalmente el volumen que se distribuye en las gasolineras. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara, Silvia López.